Estamos en comunicación con la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrochini. ¿Cómo le va, José María Oficina? La saluda. Bueno, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Mirta, han decidido desde la FEB acompañar el paro en el día de hoy. Sí, en realidad hemos decidido adherir dentro del marco de nuestra nueva organización nacional, que es la DAC, Docentes Argentinos Confederados. Bueno, unirnos a esta lucha que tiene una misma consigna, un mismo reclamo que une a todos los trabajadores, bueno, en este caso los docentes que representamos, obviamente que sufrimos el voraz descuento de impuesto a las ganancias con salarios que apenas superan en bruto los 5.700 pesos, y realmente es un impuesto perverso y muy preocupante precisamente con este tributo de cara a las futuras negociaciones. Bueno, es un tema que la FEB viene planteando ya hace dos o tres años, porque si no se corrige esta situación, realmente cualquier incremento que vayamos a obtener, como lo hemos obtenido, lo terminamos financiando los propios docentes, y no se traduce al bolsillo que es donde tenemos que venir a dar cuenta de la falta de poder adquisitivo. Pensá que en el 2011 tributaban alrededor del 15% de los docentes, luego del incremento del 2012, que se puede definir como suficiente o insuficiente, pero luego del incremento 30.000 docentes más comenzaron a tributar, por lo tanto hoy tributan más del 26%. Esto es decir, hay que ver después las negociaciones del 2013, si no se corrige esto, cada vez van a entrar a tributar aún más a pesar de los incrementos. El tema de asignaciones familiares, nosotros reclamamos la universalización, estas dos reformulaciones que hubo con respecto a impuesto a las ganancias, con el tema del sueldo anual complementario y las asignaciones familiares, esta nueva reformulación que hubo tampoco nos parece totalmente insuficiente porque no se resuelve la cuestión de fondo. Así que bueno, estas son las razones por las cuales hemos adherido la FEB con nuestra organización nacional. Nos une el reclamo, la consigna. En realidad la FEB no paramos por las personas o personajes, ni partidismo, ni implicancias, ni acusaciones políticas. Se para porque hay un reclamo que nos está afectando cada vez más fuerte a nuestros bolsillos, eso unido al orden inflacionario, que realmente haga una combinación que ya nuestros salarios y nuestra percepción de haberes mensual, además doble descuentos de la FEB, hace que se haga realmente insostenible y que está perjudicando precisamente a los trabajadores cuando los que realmente generan ganancias realmente importantes, tengan el privilegio y la ventaja especial de no pagarlas y sí, los trabajadores. Y esto se suma el paro del jueves y viernes convocado por el Frente Gremial. Sí, esto es un reclamo a nivel nacional porque son decisiones del gobierno nacional. Con respecto a la provincia, nosotros jueves y viernes también hemos decidido la FEB, ya tenía determinado en un congreso medidas de acción que estaban sujetas al avance de las negociaciones. Esas negociaciones, esas reuniones, comisiones técnicas realmente no tuvieron sus frutos, por lo tanto el Frente Gremial decidió efectivizar los paros jueves y viernes. Son reclamos también específicos a la provincia como es la falta de pago a docentes o pagos irregulares o falta de pago de retroactivos a docentes que han tomado sus cargos, han ascendido sus jerarquías, han tomado sus módulos allá por marzo, abril, junio y todavía no han percibido sus saberes. El malestar de la gente con este descuento doble de la FEB porque el mes pasado obviaron hacer el descuento, por lo tanto en el mes de noviembre cuando fueron a los cajeros se encontraron con terribles descuentos. Y bueno, todos estos reclamos, como te decía, de las comisiones técnicas, la comisión técnica salarial, necesitábamos en este segundo semestre plantear y hablar de alguna recomposición, no obtuvimos respuestas, falta de implementación, por ejemplo, de resoluciones que recategorizan escuelas ya desde el 2011 y esto no se ve reflejado en los saberes. Entonces el tema de infraestructura, el tema de las condiciones generales, son todos temas que vienen marcando una agenda reiterativa y bueno, no tenemos soluciones ni respuestas concretas. Mirta, según los datos que tiene, ¿cuál es el acatamiento de los colegios en el día de hoy? Porque para la FEB, viudogba, y su tema en el día de hoy va a dar clase normalmente. ¿Cuál es el acatamiento del paro? Mirá, estamos relevando los distritos, están llegando los datos, tenemos alrededor de un 90% de adhesión en porcentaje, ¿no? Sí, sí. Y en términos de promedio. Bueno, hay, por ejemplo, en algunos distritos, las escuelas primarias y los jardines con un 100%, hay muchos profesores de secundaria que van y toman las pruebas integradoras y después se retiran. Así que bueno, este sería más o menos hasta el día de hoy, hasta esta hora, mejor dicho, en términos promedio, el nivel de adhesión. Gracias por atendernos. No, por favor, adiós. Milita Pertuccini pasaba por la mañana en el 90.1 por Región Capital aquí a través de Keops FM, en el gremio docente FEB, adhiere a este paro, más allá del paro del sector docente jueves y viernes, junto con el frente gremial. Udogba también está parando en el día de hoy. No así Suteba. Suteba está con la CTA de Yasky. Los reclamos que seguramente está haciendo la FEB y está haciendo Udogba, Suteba, en este caso, los debe compartir. Lo que no comparte justamente es estar en la CTA con Michelli o estar en la CGT con Moyano. Tiene que ver mucho con lo político también, porque seguramente, y esto lo hablaba Zonato con Momo de Negallo, seguramente esto debe tener que muchos de los reclamos que se están haciendo al gobierno nacional, muchos gremios, están de acuerdo con los reclamos. ¿Por qué deciden no parar? Porque tiene que ver con lo político. Hoy hay dos CGT, o tres CGT, porque tenemos CGT a Zopardo, la CGT a Alcarce y la CGT a Azul y Blanco con Barrio Nuevo, y tenemos una que está muy cercana al gobierno, una que está enfrente del gobierno, y Barrio Nuevo que anda ahí, más cerca de Moyano que del gobierno en el día de hoy. Y hay dos CTA, una oficialista con Yasky a la cabeza y una opositora con Michelli a la cabeza. Al parar los sectores más opositores, aquellos más afines al gobierno, más allá que algunos de los reclamos puedan compartirlo, imagino que el tema de ganancias, y el gobierno lo sabe que el sector sindical afina a ellos, también lo está pidiendo, las asignaciones familiares también, los reclamos son los mismos, lo que pasa es que unos lo dicen parando de esta manera, gritando, haciendo piquetes, cortando el país, y otros lo susurran al gobierno nacional. Eso sí, las respuestas las están esperando, algunos dicen que comenzado el año que viene, alguna diferencia en el piso sobre todo de ganancias va a haber, hay que ver a cuánto más o menos se llega.